Si hoy ha sido la discusión sobre el aborto, ayer también lo marcó, pero en el Congreso estuvo muy presente el debate sobre la reforma a la educación superior y finalmente lo que ocurrió en la Cámara, donde se terminó por aprobar. ¿Qué escenarios vienen ahora y cómo están evaluando los distintos actores este proyecto? Lo vamos a conversar con algunos de ellos, porque supuesto que esto tiene multiplicidad de representantes. ¿Quiénes están con nosotros? Mario Sobarzo, académico del Departamento de Filosofía de la Universidad de Santiago, experto en educación. Bienvenido, buenas noches. Ernesto Otreviño, el director del Centro para la Transformación Educativa Centro UCED. Gracias por estar aquí. Bienvenido, buenas noches. Buenas noches. Está con nosotros Matías Gómez, investigador de Política Educativa de Educación 2020. Gracias por estar aquí. Bienvenido, buenas noches. Buenas noches. Y también Sofía Barahona, presidenta de la APU. Gracias por estar aquí. Bienvenida. Buenas noches. Muchas gracias. Voy a comenzar contigo, Matías. ¿Cómo dirías tú que finalmente el proyecto, desde que entra hasta que sale, qué evaluación le darías tú a este proyecto? Bueno, ha sido un proceso complejo, porque en realidad ha sido bastante largo. No solamente el trámite legislativo, sino que en realidad esto se viene discutiendo desde mucho antes. Entonces, en realidad ha sido complejo. De alguna manera, lo favorable, lo positivo hoy día es que se aprueban algunos aspectos relevantes que tienen que ver, sobre todo, con ordenar hoy día cómo funciona el sistema de educación superior, que ha estado varias décadas entregado, una regulación bastante laxa, donde tenemos instituciones de gran calidad, pero tenemos otras que ni siquiera se están sometiendo a los procesos de acreditación. Entonces, ahí la superintendencia es clave. Cambios en el sistema de acreditación, como por ejemplo hacerlo obligatorio, son avances importantes. Son avances que, sin embargo, quedan a medio camino. ¿Te parece que son suficientes? Olvidémonos de la gratuidad, que probablemente es lo más vistoso, pero todas estas otras cosas quedaron muy en segundo plano desde el punto de vista del, si se quiere, del debate más masivo, ¿no? Para nosotros es relevante porque hoy día tenemos un sistema muy diverso, lamentablemente diverso, no en proyectos institucionales, sino que diverso en calidad, y queremos transitar hacia uno que sea bueno en calidad en general, todas las instituciones. Y ese camino no va a llegar de la nada, sino que lo que tenemos que hacer es buscar mecanismos para que eso pase. Y ahí creíamos que era importante tener una superintendencia que fiscalice, sobre todo el funcionamiento administrativo, financiero, para que no pase, por ejemplo, lo que está ocurriendo ahora, que ciertas instituciones estén cerrando y que eso perjudica a estudiantes. Algo que hoy día no podemos asegurar que no vuelva a pasar, por ejemplo, con otras instituciones. Entonces, es relevante ese avance. Pero los grandes pendientes tienen que ver con qué es lo que pasa con el CAE, si se va a modificar o no, que de alguna manera se está comprometiendo, pero para nosotros hoy día es letra muerta en realidad lo que está en el Congreso. Ciertos aspectos que tienen que ver con la gratuidad y una carga muy potente, lamentablemente muy potente, de las universidades por sobre las instituciones técnicas. Seguimos hablando del CRUCH, por ejemplo. Ya, perfecto. Yo sé que muchos se estarán preguntando por qué partió con lo otro y no partió con el CAE o partió con la gratuidad. Yo les voy a explicar por qué. Porque cuando los debates no son eternos, si yo parto con eso, probablemente nos vamos a quedar pegados solo en eso y las otras cosas nunca se mencionan y creo que es importante. En esto te hago la misma pregunta, porque este proyecto aborda otras cosas además de la gratuidad. Y ya sabemos, ya vamos a entrar en el debate también sobre lo que ocurre con el CAE. Me gustaría que miráramos esos otros aspectos, lo que tiene que ver con la acreditación obligatoria, en fin. ¿Cómo lo evalúas tú? Bueno, yo creo que el proyecto avanza, como bien decía Matías, en ciertos aspectos de una mayor regulación, estableciendo algunos criterios o estándares de calidad, pero también adolece de fallas en otros elementos, como por ejemplo, lesiona en buena medida la autonomía de las universidades. Se requiere solicitar una serie de permisos a la autoridad de turno cada año para ver si se pueden abrir nuevos programas o para ver si se pueden ampliar la convocatoria. Y eso no está claro que esté sujeto a criterios técnicos, podría incluso estar sujeto a criterios políticos. ¿En el caso de las universidades que accedan a la gratuidad? En el caso de las instituciones que accedan a la gratuidad. Las instituciones, porque no son solamente universidades. Exactamente. Y por lo tanto, ese es un tema. Y por otro lado también, la consideración del financiamiento para la gratuidad está basada en algunos conceptos abstractos que no necesariamente tienen que ver con la estructura de costos de las distintas instituciones que hay a lo largo. Ponemos un ejemplo ahí, porque creo que es interesante este debate. Del que poco se habla, pero pongámosle un ejemplo concreto, así como para que la gente pueda entender bien a qué te refieres. Bueno, lo que pasa es que nosotros tenemos una gran variedad de instituciones. Y por ejemplo, hay instituciones que se dedican fuertemente, por ejemplo, universidades las llamamos con investigación. Y las universidades con investigación tienen que hacer un conjunto de inversiones que van más allá de la docencia puramente tal. Por ejemplo, tener laboratorios, tener equipos de investigación, comprar licencias para instrumentos a nivel internacional que se deben aplicar en las investigaciones. Y eso no se financia con los aranceles, ni con los aranceles regulados que propone el proyecto, y no hay una fórmula que apoye ese financiamiento. En la situación actual, es cierto, todo se financia a través de aranceles, y eso es injusto. Pero la manera en que está propuesto el proyecto ahora, reconoce únicamente la docencia y desconoce en gran medida este aporte de investigación. Las instituciones de carácter técnico, bueno, también tienen que invertir muchas veces en equipamiento, en insumos para que sus estudiantes puedan practicar durante su educación. Y no necesariamente eso está considerado. Se entiende ese punto. Te hago la misma pregunta, Mario, ya nos vamos a meter en el otro tema de la gratuidad, pero también desde la otra óptica, desde los otros aspectos que acompañaban esta ley. ¿Cómo evalúas tú hasta ahora lo que se consiguió en la Cámara de Diputados? Bueno, desde el punto de vista práctico es bastante insuficiente. Todavía quedan muchos temas a medio camino. Por ejemplo, cómo se va a regular. Bueno, ya lo dijiste tú, el CAE es una cuestión que... Por eso, dejemos el CAE de la gratuidad. Respecto de las regulaciones, hay cosas que faltan. Primero, hay aspectos, por ejemplo, de esta diferenciación entre universidades sin investigación. Que todavía no es suficientemente claro cuál va a ser el ámbito de transición que va a tener esto. Eso es un primer aspecto. Un segundo aspecto que también queda pendiente es lo que tiene que ver con la regulación del lucro. Se va a crear una superintendencia, se van a limitar aspectos con respecto al lucro, pero no queda tan claro de que esto vaya a ser suficiente. Y lo sabemos bastante bien porque las superintendencias actúan después de que algo ya sucedió. Y por lo tanto, la verdad es que la ley siempre es bastante flexible. Especialmente en los grupos económicos, porque además aquí estamos hablando detrás de profundamente vinculación con los grupos económicos también del ámbito universitario. Y del ámbito de educación superior, en general. Entonces, ahí también hay una cuestión que no es tan clara que los ámbitos de regulación sean suficientes. Que actuarían expost en el texto de rigor y no necesariamente fiscalizando para evitar que ocurra. Exactamente. Exactamente. Ahí hay un punto. Ahí hay un punto que es importante. Y también lo otro, bueno, algo que decía también Néstor, que es importante lo que ocurre con las universidades del Estado, con este nuevo Consejo Superior que se va a crear y que va a significar regulaciones en lo que son los proyectos educativos. Porque van a quedar tres personas que van a ser nombradas por los presidentes de la República y que no es menor. Porque eso significa que casi un 40% de lo que es el Consejo Superior, que es el que toma las decisiones con respecto a política universitaria, está siendo regulado por el gobierno de turno. Eso es una cuestión que, de todo punto de vista, limita la autonomía de las universidades, que también es un elemento importante a considerar. Qué gran punto. Este programa partió al revés. No partió por la gratuidad y no partió por la mujer. Ahora te puedes tomar todo el tiempo del mundo, Sofía, después de que hayas escuchado a tus tres compañeros. Puedo hablar sobre gratuidad. Puedes decir lo que quieras. Es que yo creo que esos son dos puntos que, por lo menos para nosotros desde la CONFED, son bastante importantes. Pero creo que hay otras falencias que no suelen mencionarse también en estas mismas discusiones, que no contempla actualmente el proyecto de ley que tiene que ver, por ejemplo, con el marco regulatorio que nosotros, por lo menos desde la CONFED, proponíamos para aquellas instituciones que recibieran financiamiento público. Por ejemplo, ahí no está contemplada la participación democrática de los distintos estamentos en la toma de decisiones que para nosotros sí era una garantía de autonomía universitaria. Tampoco, por ejemplo... O sea, era una exigencia, de hecho. Era una exigencia, y una garantía para que existiera esa autonomía. Tampoco se contempla, por ejemplo, lo que es el final lucro en todas las instituciones de educación superior dentro de esta reforma. Solamente se contempla un solo grupo. Y, por supuesto, tampoco se contemplan otras aristas que para nosotros son importantes que tienen que ver, por ejemplo, con promover políticas que no reproduzcan las diferencias de género en la educación superior, entre otras cosas. Y eso, en general, no se suele mencionar mucho porque quizás no tiene que ver con un debate tan técnico, pero sí con un debate político de cómo nosotros entendemos que tiene que ser la educación superior. Ahora, los dos puntos que por lo menos a nosotros nos hacen desde la Confecha rechazar esta reforma tiene que ver con estos dos puntos principalmente, la gratuidad y el crédito con aval del Estado. Gratuidad en el... Bueno, partamos por... Vamos a ir primero por la gratuidad, luego vamos a ir por el CAE. Gratuidad, ustedes lo rechazan en el sentido de qué? ¿Hubiesen esperado que se avanzara hasta qué decir en corto plazo, digamos? Yo creo, lo primero, que siempre hay como una confusión a nivel mediático. Nosotros no estamos rechazando la gratuidad per se. Nosotros estamos a favor de la gratuidad universal. Ahora vemos que existen tres falencias que no se contemplan en este proyecto con respecto a la gratuidad. Primero, se sigue supeditando a este PIB tendencial que, dada una fórmula mágica, nos va a llevar a tener gratuidad en algún momento, que nadie sabe. Sí, que tiene que promediar un 2,75% por sobre el PIB tendencial por una cantidad de años, además. Exactamente, y eso puede ser 50, 60, 70 años, probablemente yo vaya a estar muerta cuando tengamos gratuidad universal. ¿Y qué genera eso? La segunda falencia que para nosotros es importante es que genera incertidumbre en la sociedad de cuándo va a existir realmente y cuánto van avanzando los distintos deciles para acceder a este mismo beneficio. Tercero, tiene que ver con que la gratuidad no involucra un cambio sustancial porque sigue funcionando como una beca, o sea, se sigue financiando a los estudiantes y no estamos financiando a las instituciones de educación superior. Y eso tiene bastantes efectos que son negativos, como por ejemplo, que existe competencia a las instituciones para atraer a estos mismos estudiantes más que promover, por ejemplo, el desarrollo de las distintas áreas que también mencionaron anteriormente. Yo creo que esos tres puntos con respecto a la gratuidad nos hacen también ver que esto no es un avance sustancial y no implica un cambio estructural en educación como se había planteado por lo menos en un inicio de la campaña. Desde Educación 2020, ¿cómo miraron esta parte de la discusión? Esto de que finalmente se fijara en un 60% o llegara hasta el sexto decil y que luego, digamos, a partir de ahí ya solamente se compromete en recursos a partir de que se cumpla, digamos, esta fórmula un tanto alambicada del PIB tendencial o de un porcentaje del PIB tendencial. Nosotros hemos estado de acuerdo con que se vaya avanzando en gratuidad, en entregarle mayores beneficios a los estudiantes de educación superior, pero el balance que nosotros siempre tenemos que hacer, que es la invitación de alguna manera que siempre hacemos, es a mirar qué pasa con los otros niveles educativos. O sea, ahí la consigna de nosotros siempre es, bueno, no podemos solamente preocupar en educación superior, sino que también hay muchos desafíos importantes que hacer en educación inicial, por ejemplo. Hay coberturas que hay que aumentar, hay condiciones de calidad que hay que mejorar en ese sector. Entonces, lamentablemente, hay una elección ahí que tiene que hacer el Estado de dónde poner los recursos. Y ahí, desde nuestra perspectiva, nos parece bien que se avance, pero también, dicho esto de poder balancear los niveles, también hoy día la gratuidad ha impuesto ciertos desafíos. Hay instituciones que están planteando, por ejemplo, que se están desfinanciando, que el arancel regulado que se fijó no es suficiente para poder mantener, por ejemplo, investigación. Desfinanciando de una manera elegante decirlo. Hay distintos escenarios. Hay distintos escenarios, sí. Derechamente están saliendo para atrás. Lamentablemente, tampoco ha habido una evaluación tan rigurosa respecto a eso. O sea, tenemos declaraciones de instituciones, algunas declaraciones del ministerio, pero no tenemos hoy día un dato que diga, bueno, efectivamente, este es el déficit. Para esta institución, para esta institución, este es el problema. No, pero hay algunas universidades que han abierto sus libros, la Universidad Alberto Hurtado abrió sus libros, digamos, y uno lo miró y no se demoró mucho en darse cuenta de que lo que decía el rector se condecía exactamente con lo que reflejaba los números. No es tan difícil entenderlo si vemos que, y esto ha sido un problema eterno, los aranceles de referencia siempre han sido más bajos que los aranceles reales, y el arancel regulado, que es el que financia la gratuidad, se construye con los aranceles de referencia. Entonces, en realidad, las instituciones en general están recibiendo menos dinero, y hay que ver qué se hace con eso. Hay instituciones que se están viendo más perjudicadas, que lamentablemente son las que son más inclusivas, que tienen más estudiantes con gratuidad, son las que se están viendo más perjudicadas. Entonces, la solución que nosotros proponemos ahí es decir, bueno, ok, hay que avanzar, pero también tenemos que ver qué es lo que está pasando con la gratuidad, quizá hay que revisar los aranceles de referencia, y también que nuestra propuesta es entender que la gratuidad no es el único mecanismo, que Ernesto y Sofía algo de eso planteaban, esto es financiamiento a la docencia, pero todavía hay una gran deuda sobre cómo vamos a financiar investigación, cómo vamos a financiar los proyectos de desarrollo. Hoy día Chile tiene una deuda gigante, que es que el 0,4% del PIB se destina a investigación y desarrollo, siendo que el promedio de la OCDE está por sobre el 2%. Agregale a eso la discusión que estamos teniendo sobre qué hacer con física, química y biología en los colegios, y es, digamos, juntar el hambre con las ganas de comer. Pero en mil años más este país no va a ser capaz de mezclar, digamos, dos productos químicos. Igual quiero dar un dato, quizá una precisión para aclararle también a las personas, que se dice en general que el 60% de los estudiantes va a tener gratuidad, y no es el 60%, son los 60% más vulnerables, que implica el 15% del total de los estudiantes que estamos actualmente en la educación superior. Estamos hablando de, uno tiene que hablar de, que se entienda bien, es hasta el sexto de CIL, pero no representa el 60% de la masa total de estudiantes. Exactamente, es el 15% solamente, y creo que es importante aclararlo también. Muy buena, muy buena precisión. Déjame hacerte esta misma pregunta a propósito de este otro punto, que también pareciera ser poco sexy, por decirlo de alguna manera, en el debate más público, pero efectivamente hay universidades que se acogieron a la gratuidad, pero que al mismo tiempo después se fueron encontrando con ciertos dilemas, el retiro de ciertos aportes fiscales indirectos y otros recursos que dejaron de recibir y que en la práctica convirtieron en lo que parecía para ellos ser un atractivo, ellos lo definen como un desmejoramiento de la oferta que le pueden hacer a los propios estudiantes, que terminan siendo universidades, lo que simplemente lo que hacen es enseñar y no pueden hacer nada más con los recursos que les alcanza. ¿Este proyecto quedó muy al debe? ¿Sientes tú en eso para esas casas de estudio? Yo creo que el proyecto está absolutamente al debe respecto de dos cosas. Primero, garantizar que las instituciones salvaguarden los niveles actuales de calidad siendo inclusivas, porque uno lo que quisiera es que los estudiantes que acceden a la gratuidad, que son los más vulnerables, puedan ir a las instituciones de mayor calidad. Y esas instituciones de mayor calidad tienen asociados costos, por lo general costos mayores, como mencionaba. Por lo tanto, queda muy, muy al debe, porque se han generado déficits en distintas universidades, universidades serias, universidades sin fines de lucro, que han hecho el trabajo continuamente, con mucho tesón, y que vieron en la gratuidad una oportunidad para diversificar su estudiantado y ser más inclusivas todavía de lo que eran. Y desde el punto de vista de política pública, han sido penalizadas por ser inclusivas. Por lo tanto, tal cual como está el proyecto, ahora queda muy al debe. Y ojo, que esto no implica solamente universidades privadas, las mismas universidades del CRUCH, el mismo decano de Economía de la Universidad de Chile ha manifestado en una columna hace un par de días, que de seguir así la gratuidad van a tener que empezar a bajar la calidad porque están incurriendo en déficit. Realmente, aquí lo que ha sobrado es un voluntarismo y lo que ha faltado es una visión técnica de mediano o largo plazo, como ocurrió en la reforma al sistema escolar, en la ley de inclusión, en donde se eliminó el lucro, se elimina el copago, pero hay un periodo de largo plazo en donde se van actualizando los montos. Y se van adaptando, claro. Exactamente. Y yo creo que ahí hemos incurrido en una falla bien profunda del diseño de la política pública y corremos el riesgo de echar a perder instituciones que han trabajado por 20, 30, 50 o 100 años en consolidarse en lo que son ahora. Mario, te hago la misma pregunta también porque pareciera que universidades que genuinamente consideraban que podían resultar atractivos desde el punto de vista de su proyecto educativo, acceder a la gratuidad, se fueron encontrando con estos otros problemas en el camino y hoy día están en este verdadero dilema. No quiero decir que todas, pero es verdad que hay algunas, estás como viendo y uno dice, sí, uno tiene la certeza que estas son universidades que tienen una misión pública real y que efectivamente igual han puesto, digamos, de alguna manera las luces de alerta. ¿Qué dirías tú respecto de esas universidades? Sí, mira, dos cosas respecto del tema. Yo creo que en primer lugar hay que tener en cuenta que hay un problema aquí porque está dividida la ley. Está dividida la ley entre la educación de las universidades estatales y de las universidades del resto del sistema. Eso en sí mismo empieza a generar conflictos porque tú vas viendo que las dos van avanzando separados y por lo tanto también las relaciones empiezan a chocar, empiezan a producirse conflictos. Y uno de los principales conflictos tiene que ver justamente con eso, con que nosotros teníamos una petición o el movimiento social por la educación tuvo la petición de decir que quería un derecho social, que quería que se garantizara la posibilidad de que los estudiantes tuvieran garantizado el acceso a la educación superior bajo un principio de un derecho social. Y que lo que terminó por ofrecer el gobierno fue la gratuidad, que es una fórmula que está construida bajo modelos de sistema de financiamiento, como decía Sofía, a la demanda, es decir, al estudiante, no al sistema ni a construir un sistema de educación pública que garantice condiciones para que los estudiantes puedan ingresar en gratuidad. Esto que significa que en términos prácticos el Estado hoy día apenas llega al 15% del total de la matrícula universitaria, el 85% restante es privado. Y eso significa, en términos prácticos, que el financiamiento privado va fundamentalmente a universidades que no queda tan claro. Tú dices las universidades gratuitas que adquirieron este sistema, pero resulta que el principal fondo de financiamiento es el CAE, no es el sistema de gratuidad. Todavía el sistema de gratuidad está en un proceso de desarrollo. Y para que pueda llegar a implementarse en la totalidad, justamente se supone la voluntariedad del sistema de mercado, se supone que las universidades por sí solas acepten ingresar en este sistema de gratuidad, y por lo tanto vamos viendo, por una parte, un voluntarismo, que efectivamente es muy claro respecto de cómo autorregularse por parte del mercado, y por otro lado, ciertas exigencias que se empiezan a poner al sistema estatal y que lo obligan justamente a funcionar, a veces en competencia con el sistema privado. Me dejas al pie, entonces, para preguntarte, Sofía, ¿cómo se hace la transición para quienes plantean la eliminación del CAE en este proceso, digamos, de acomodo? Porque no es que el CAE lo pueda hacer de un día para otro, porque aquí hay ajustes, digamos, financieros que hacer, que no son menores. Estamos hablando de grandes cantidades de recursos al mismo tiempo. Sí, nosotros lo que por lo menos desde la CONFET hemos venido planteando es que tiene que existir, a medida que se está avanzando en gratuidad, porque insisto, creo que queremos la gratuidad de aquí a mañana, un crédito transitorio que cumpla con algunas condiciones muchísimo mejores que las que tiene el crédito con aval del Estado actualmente. Y esa, te puedo mencionar alguna, una tiene que ver, por ejemplo, con que no solamente se cubra el arancel referencial, sino que el arancel real, porque si no estaríamos obligando igual a los estudiantes a tener que acceder a otro tipo de financiamiento. Para poder pagar el diferencial, claro. Exactamente. Por ejemplo, tampoco que uno de los requisitos sea el puntaje de PSU, porque si no los estudiantes que tienen peor puntaje de PSU no pueden acceder a este tipo de crédito. El mínimo para nosotros, por lo menos, que se quite a la banca privada de este mismo sistema, pero que yo creo que sea un acuerdo más o menos transversal. Eso es bastante transversal. Déjame ir al primer punto. ¿Cómo garantiza uno que si efectivamente el financiamiento es el arancel real y no arancel referencial, las instituciones digan, bueno, como paga el Estado, voy a cobrar lo que quieras? No, porque ahí está el... ¿Cómo regulas tú el arancel real? Es que yo creo que ahí está el punto. Yo creo que acá puede dar alguna diferencia. Yo creo que es positivo que exista un control del crecimiento de los aranceles. Porque al final se da en muchas universidades, no en todas que, por ejemplo, hacen cobros en UF. No solamente el crecimiento del arancel no se hace solamente por el IPC, sino que le van agregando monto tras monto tras monto. ¿Y eso qué significa al final? Que un estudiante que partió pagando X, termina pagando X más. Una cantidad mucho mayor. Termina siendo ese el verdadero negocio, digamos, de la casa de estudios. Exactamente. Entonces, yo creo que es importante que exista mayor regulación de las distintas instituciones, sobre todo en términos de financiamiento, porque al final los principales perjudicados son los estudiantes. Cuando tienen que pagar un crédito. ¿Cómo que se hace, te hago la misma pregunta, ¿qué se hace con el CAE, entonces, hoy día, en ese escenario? O sea, hay que reemplazarlo. Esa es nuestra... Eliminarlo como lo conocemos. Esa ha sido, de alguna manera, nuestra consigna. Eliminarlo como lo conocemos, es decir, sacarlo a los bancos, que no tenga tasa... Eso se puede discutir. En realidad, lo que, por ejemplo, para nosotros es complejo... Si lo va a administrar otro, pero va a comprar la misma tasa, le vamos a cambiar el nombre, digamos. No tiene ni un sentido. Vendría siendo como más o menos la misma fiesta con nuestra música. Claro, o sea, pero el problema no está tan ligado a la tasa, en rigor. El problema de la deuda tiene que ver con que hay aranceles que son muy altos y la gran parte de la deuda la constituye eso. Y hay otro problema con el CAE, que es algo más específico, pero tiene que ver con que tú pierdes el beneficio de la tasa al 2% si es que tú entras en morosidad. Y vuelve al 6 y tanto al 7%. Y eso también empieza a perjudicar... Y en un corto plazo. Claro, y en el fondo te perjudica si es que tú más lo necesitas. Una lógica tremendamente financiera, digamos. Entonces también hay un problema que tiene que ver con cómo está funcionando hoy día el crédito. Eso de alguna manera se puede resolver en el entendido de que la gratuidad todavía no ha llegado y que necesitamos un instrumento que tiene que ver con este tipo. En general, con Sofía, con lo que ha planteado, nosotros también estamos de acuerdo con que el crédito tiene que tener estas condiciones. Hay mecanismos, por ejemplo, para que este crédito no constituya deuda para el estudiante en el sistema financiero. Porque otro de los problemas que se ha planteado es que el día de mañana, yo, trabajador, quizá quiero postular un crédito hipotecario, un crédito consumo, por las razones que sea. Y a mí me aparece una deuda de varios millones de pesos en el sistema y es como, no, usted no puede. Que al final el crédito que ha dado del Estado es una condena no solamente por lo que uno tiene que pagar, sino que por los efectos que tiene cuando uno no se puede desarrollar ni empezar su vida porque no lo permite. Y hay países que han resuelto eso no incorporando esta deuda al sistema financiero, sino que, por ejemplo, ejecutando el cobro a través de descuentos por planilla, en la declaración de impuestos. Hay mecanismos para poder resolver eso y eso también se podría incorporar acá. Y a mí me parece algo bien relevante, por ejemplo, para evitar de que estos aranceles se disparen. Hay propuestas también... En el caso de que te financien el arancel real y no el referencial. También hay propuestas que son interesantes en el sentido de que las instituciones sean avales de la diferencia, por ejemplo, entre el arancel real y el arancel de referencia. En el fondo, si una institución dice, bueno, mi carrera es más cara, es porque vale más y yo estoy dispuesto a asumir parte del riesgo de que esa persona, por ejemplo, tenga una menor tasa de empleabilidad o tenga un menor retorno privado. Es una propuesta que podemos analizar y que se puede aplicar en algunos casos también. Otro punto que, por lo menos, yo creo que es importante poner sobre la mesa es cuál es la posibilidad real que existe durante este año de cambiar el crédito con aval del Estado por otro. Y eso se dio, dada la discusión ayer en la Comisión de Educación, la ministra dijo que el 7 de noviembre se iba a presentar un proyecto alternativo al CAE y por lo menos para nosotros desde la Confecho nos parece que eso es un reflejo de que no existen intenciones ni voluntades para presentar un proyecto concreto. O sea, el 7 de noviembre... Ya, tú decías, de hecho, letra muerta. Letra muerta, exactamente. Y yo creo que eso es sumamente negativo porque ese fue otro de los compromisos que asumió el gobierno y que no va a cumplir si es que se presenta este proyecto tan tarde. Ahora bien, yo creo que esa es una oportunidad que, por lo menos, desde el movimiento estudiantil tenemos para tener una ganada, que es que se presente un proyecto y que salga también un proyecto alternativo al crédito con aval del Estado como lo conocemos ahora. Ahora, ¿qué proyecto podría salir considerando, digamos, que en primera línea quien podría llegar a la presidencia es Edastén Piñera y donde hay completa incertidumbre sobre cómo se va a redibujar el mapa, digamos, parlamentario a partir del nuevo sistema electoral que nos va a regir en las elecciones de noviembre, digamos, donde aumenta el número de parlamentarios pero hay un rebaraje de los distritos. No sabemos realmente quiénes podrían llegar a tener el control. O sea, es incertidumbre plena. Este proyecto no se va a discutir sino hasta el siguiente, digamos, parlamento. ¿Cómo se proyecta, entonces, en una cuestión que es tan sensible? Es imposible pensarlo. Hoy día, hoy por hoy, así como está la cosa, lo más probable es que esto termine siendo incluso más privatizado de lo que hoy día nosotros estamos viendo. Justamente porque es probable que el Parlamento se redefina y eso va a implicar que las alianzas que van más ordenadas tengan mayor cantidad de representación. ¿Por qué crees que el gobierno no tuvo intención de avanzar más rápidamente en este punto? Porque había muchas contradicciones internas en estos aspectos. O sea, ahí habían intereses cruzados al interior del mismo gobierno. O sea, no es menor que una parte del Partido por la Democracia esté participando dentro de instituciones como Laurit, por ejemplo. O que la democracia cristiana tenga intereses cruzados con algunas universidades. O sea, en el fondo, finalmente, lo que tenemos son intereses bancarios, intereses empresariales, intereses religiosos también. Ahí están varias congregaciones, más la propia Iglesia Católica metida. Cuando hablamos de la Iglesia Católica hablamos del Vaticano. En el fondo estamos hablando de un Estado dentro de otro Estado. O sea, tenemos tantos intereses cruzados que la verdad es que es muy difícil y que esta cuestión pueda salir así de buenas a primeras. En el fondo es una trama social que se ha ido construyendo y que tiene muchos años. Además, en el año 81. ¿Por qué crees tú que el gobierno lo deja para el final, donde, digamos, huele mucho más a saludo a la bandera, un acto simbólico que un acto práctico de querer avanzar en esa discusión? Mira, mi interpretación es que el gobierno tuvo muchas dudas desde el principio respecto de cómo abordar este tema. Incluso antes de la elección, en la conversación, en la campaña, la presidenta Bachelet se habló de un sistema de crédito que fuera pagado después por los titulados, pero que no fuera un crédito bancario, sino que fuera un crédito de tipo fiscal. En donde, como mencionaba Matías, fuera contingente al ingreso, extinguible a un cierto número de años. Con un porcentaje máximo de cobro, además, respecto al ingreso. Y con subsidios cruzados, donde los profesionistas que ganaran más subsidiaban a los profesionistas que ganaban menos. Y, sin embargo, esa fórmula perdió fuerza. Mi interpretación es que por conveniencia política, porque los compañeros de la Confecha habrían estado absolutamente en contra, probablemente, de que se llegara la gratuidad por esa vía. Y, además, me parece también que se colgaron de un eslogan. A mí la palabra gratuidad no me gusta. Fíjate, porque esconde una realidad que es que esto no es gratuito. Alguien tiene que pagar por la educación superior. Y no es justo que, como hemos estado haciéndolo hasta ahora, todo el peso recaiga sobre los hombros de los estudiantes y sus familias. Y, particularmente, en un país tan desigual, en donde es una importantísima barrera de acceso para los estudiantes más vulnerables. Pero, de algún lado, tenemos que sacar ese financiamiento. Y la idea de crear este fondo solidario fue perdiendo fuerza a medida que fue bajando la popularidad del gobierno y no tuvo el suficiente empuje para llevarlo adelante. Y, para mi gusto, la sustitución del CAE debería ser una fórmula como esta. Perfecto. A los cuatro, muchísimas gracias por haber estado aquí. Sufía, muchísimas gracias. Muchas gracias, Ernesto. Muchas gracias, Mario. Muchas gracias, Matías, por haber estado aquí. Gran conversación. Este es un proyecto que sigue adelante. El tema de la educación está siempre aquí, presente en el día pública, pero era el momento de abordarlo. Mañana será seguramente el aborto. Pero hoy era el tiempo de hacer la reflexión sobre lo que había ocurrido en el día de ayer. Muchísimas gracias a los cuatro por haber estado esta noche con nosotros. Muchas gracias. Buenas noches. Nos vamos a la pausa. Todavía nos queda vía pública por seguir revisando. Volvemos de inmediato con ustedes. Espéramos. ¡Puedes! Entramos en la recta final del programa, como siempre. Primero, la respuesta a la pregunta que, desde esta tarde, tenemos en nuestra fanpage en facebook.com barra 24horas.cl. ¿Cómo considera que quedó el proyecto de reforma a la educación superior? Y es un buen proyecto, 26%. Es un mal proyecto, un 74%. Lo conversamos. El programa que va a quedar disponible dentro de breve. Breves momentos en 24horas.cl. Y va a poder revisar los pormenores de la conversación que tuvimos con cuatro representantes y cuatro miradas sobre este proyecto. A propósito de nuestro portal 24horas.cl, destacamos que Nicolás Maduro convocó a un consejo de defensa después de la amenaza de sanciones por parte de Donald Trump. Vieron que Donald Trump, en el día de ayer, dijo que si se realiza la Asamblea Constituyente, que estaba convocada por Nicolás Maduro para fines de este mes en Venezuela, el día 30, va a aplicar duras sanciones. Y ahora, lo que ha dicho Nicolás Maduro, es que Estados Unidos no va a permanecer de brazos cruzados mientras Venezuela se derrumba, según había dicho el presidente norteamericano. Y él le responde diciendo que va a convocar un consejo de defensa. A esta hora, en Santiago, la temperatura llega a los 5 grados 7 décimas. Y así van a estar los siguientes dos días. 24 y 25 grados, ambos con 0 grados de temperatura mínima en el centro de Santiago. Temperatura que de a poquitito a poquitito va a ir subiendo conforme se acerca el fin de semana. Escuchamos a UB40, esta banda que lleva el nombre del formulario del desempleo en Gran Bretaña, que así se llama ese formulario, UB40. Y se escribe UB40, famosísima en Chile porque fue el segundo grupo en hacer un concierto masivo con el retorno de los mega recitales. El primero fue Rod Stewart, el segundo fue UB40, que se presentó también con muchísimo éxito. Y por lo tanto, para los grandes nostálgicos de quienes fueron a esos conciertos a fines de la década de los 80, probablemente esta banda representa algo. Bueno, vienen, vuelven. El 8 de octubre se van a presentar en el Gran Arena Monticello. No vienen todos sus integrantes, son 8 los originales, varios han ido partiendo, pero vienen 3 de los más importantes que forman todavía la esencia de un grupo que es de pop, pero que también es de Rijay, que en su momento completó, digamos, en 1983, si no me falla la memoria, un gran, gran cover de la canción de Neil Diamond, Red Red Wine. Este es un cover de Can't Help Fall In Love, la canción de Elvis de la película Blue Hawaii, que es de comienzos de los 60, 1961, y que ellos en 1993 llevaron el primer lugar en los rankings internacionales. Con UB40 y su anunciado concierto en Chile, nos vamos. Mañana, a esta hora, estaremos al aire con El Informante. Gracias por su sintonía. Buenas noches.